Muchas mujeres tienen un prototipo de hombre ideal, muchas prefieren a los morenos, otras a los pelirrojos y otras más rubios con los ojos de color. Tal es el caso de Andrea Legarreta, que aunque está casada desde hace unos años con el cantante Eric Rubin, si da su opinión sobre algunos caballeros que le llamen la atención. En su cuenta de Instagram, la conductora del programa Hoy, no dudó en compartir con sus seguidores quién sería su príncipe azul ideal y el afortunado fue Alexander Hacha, si el cantante hijo de Emmanuel. ¿A poco no es como el príncipe azul de los cuentos? Te quiero arroba Alexander Hacha. Mucho éxito para ti siempre, escribió en su cuenta de Instagram. Rápidamente sus seguidores no se quedaron callados y estuvieron de acuerdo con Andrea en decir que Alexander estaba de buen ver. El cantante de 32 años inició su carrera musical de manera profesional hace casi 10 años, ha grabado 7 discos de studies, Boy, Boy x y, Super 6 tracks, Boy, La vida es, La vida es, Amor sincero y claroscuro. Hace unos días estuvo en boca de todos al estallas contra las canciones de reggaeton. El ritmo me da igual, no tiene nada de malo, pero hay letras demasiado machistas, utilitaristas, inconscientes e irresponsables. No me gusta que se vea a la mujer como un objeto, es un ser, una divinidad y una hermosura. No está aquí para darnos placer, subrayó. En ese sentido, hace un llamado a la conciencia y responsabilidad porque la música la escuchan todos, niños, mamás y papás. La música debe inspirar cosas nobles, tiene que transmitir sinceridad. Hay una responsabilidad en el artista, no se trata de ser famoso y exitoso a costa de lo que sea, ese no es el camino, enfatizó Acha, quien en 2009 ganó el premio Grammy Latino como mejor artista nuevo. El hijo de Emmanuel mencionó que sus éxitos musicales le han dado popularidad, incluso en otros países, pero sobre todo identidad, lo que considera es más difícil de conservar en la carrera del cantante.